Esto tan clavo y toqueado Tan clavo y toqueado Tan clavo y toqueado Es por la roja de nosotros Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy trajo una botella La cual me da el valor de si Que mis sonrisas están selladas Al igual que mi mirada Por donde estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Tenía en el polo pensando que vienes a por mí Y si es clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele 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 Estar lejos de ti me asusta Y sigue clavadito tan clavito que duele Tanto que gusta Tanto que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigue clavadito tan clavito que duele Tan clavito que gusta Tan clavito que duele Este lejos de ti me asusta Y si esclavadito